Muy muy buenas tardes, acá estamos nuevamente en la ciudad del folclore, en Oruno, y son mil felicidades a Don Luis Alberto, en esta tarde igual vamos a hacer entrega de la movilidad X80 Full Equipo. Música Venga, sáquense y cumple, no es que no cumple, cumple, como estoy viendo la autita, ya me di, me la han entregado, me la estoy llevando en la auto. ¿Cero kilómetros nuevito? Cero kilómetros, sí, sí, cero kilómetros en la autita. Música Música Estamos nuevamente cumpliendo sueños, la importadora Big Car Moto cumple sueños, hoy entregando una movilidad, una caba modelo 2021 de 3 toneladas. Música 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 Especialmente es para hacer la distribución de lo que es de mi agencia de cerveza, para poder distribuir tanto en la ciudad como en las provincias, vamos a hacer distribución de todo tipo de lo que es cerveza, ¿no? Música Entonces, netamente es para eso y para una herramienta para la familia también. Muy contento, es mi primer auto nuevo, sí, obviamente tenía autos de segunda mano, pero en esta oportunidad de estar, como ves, de cero kilómetros, entonces, feliz y contento. Música 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 ...dando siempre vida a los sueños de nuestros clientes en la ciudad de Oruro. Claro, estamos lo que es para fin de año también, ya van a salir lo que es en el mes de noviembre, diciembre... ...las promociones, siempre cuando las personas, la linda gente orureña se acerque a las oficinas... ...estamos a media cuadra del Mercado Campero, la calle Pagador, como ya decíamos... ...nuevamente invitando a toda la linda gente de Oruro para que nos pueda visitar... ...y poder adquirir lo que es su movilidad, cero kilómetros. ¡Viva la moto si cumple tus sueños!